Cuando estés desanimado, piensa en él. Cuando todos te abandonen, piensa en él. Si las lágrimas te rompen el corazón y el baño, piensa en él, piensa en él. Cuando estés desanimado, piensa en él. Si precisas de un consuelo, piensa en él. Si te falta quien te quiera, no te olvides de Jesús. Piensa en él, piensa en él. Piensa en él, que él está contigo todo el tiempo hasta el fin. Piensa en él. Pintió para curarme las heridas, piensa en él. Si precisas de un amigo, piensa en él. Pero sostenga alguna mano, piensa en él. Cuando todo esté perdido, él tenga la solución. Pinto para curarme las heridas, piensa en él. Las heridas, piensa en él, si un buen día padeciles a dejar los ajales de este mundo, piensa en él, para seguirlo a la vida, el camino y la verdad, piensa en él. Piensa en él, piensa en él, que está contigo todo el tiempo hasta el fin, piensa en él, luchó para curarme las heridas, piensa en él. Piensa en él, piensa en él. Piensa en él, piensa en él, que está contigo todo el tiempo hasta el fin.